... Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Con mucho gusto vamos a recibir a Raúl Ponce de León. ¿Cómo andamos, Raúl? Miguel Loqueira, qué gusto compartir esta columna. Bienvenido. Difícil que Delgado diga que sí que hay problemas en la coalición, ¿no? Sí, sí, obviamente. Ahora, pasamos la mitad, ya comenzamos la segunda parte. De la administración, ahí está. Y bueno, da la sensación de que algunos sectores, y en este caso quizás Cabildo, empiezan a perfilarse un poco más mirando la elección del 2024. No tanto el rendimiento de los compromisos a nivel de la coalición, sino, bueno, cómo estoy perfilado, qué dicen las encuestas, he subido, he bajado. Y Cabildo, por ejemplo, es uno de los que no han sido favorecidos, por lo menos con incremento de opinión pública. Está muy bien la observación, porque está la creencia de que Cabildo sigue con esos votos. Tal vez sí, son encuestas. Son encuestas, son fotos del momento. Pero nunca logró llegar ni a la mitad de lo que votó. Efectivamente. En todas las encuestas, porque no es que alguna le da y otra no le da. Y bueno, ayer ustedes informaban lo que fue la mesa política de Cabildo, esos cuatro puntos centrales que marcaban con mucho énfasis, quizás un primero de acuerdo en la coalición, que es la reforma educativa. Lo mismo que decía hace un momento el ministro Pablo Miene, salió todo el gobierno a apoyar lo avanzado en reforma educativa. O sea, ¿qué podrías hacer una cartelera que los une y que los separa? Exactamente. Esto nos une, esto nos separa. La educación nos une. Pero enseguida la eutanasia, por ejemplo, es un tema que con aprobación a nivel de la comisión de diputados ya separa a la coalición, claramente a Cabildo. Es más, ayer mandó un mensaje público al presidente, le vamos a pedir al presidente, no es que van a ir a golpear, se lo estaban pidiendo públicamente, si se aprueba, vételo. Lo que pasa es que la semana pasada el seminario de búsqueda había tirado la posibilidad de que la calle podría considerar la posibilidad de Beto, pero dijo, no, no, voy a conocer primero el proyecto y después tomar una postura. Pero el tema quedó arriba de la mesa. Es probable que en diputados en el plenario se apruebe la eutanasia, va a Senado, y hay alta probabilidad que también se apruebe. Se van a votar, el Partido Colorado, hay algunos senadores que no lo votan, Cautiño es una, Carmen Sanguinetti tiene dudas, el Mono Valle es otro que tiene dudas, el resto, el otro senador, Pablo Lanz, seguro lo vota, Carmen Sanguinetti todavía no se ha avanzado demasiado. El Partido Nacional habría algunos senadores que la votarían, ¿no? Así que por ese lado, y bueno, habrá que ver... Y el Frente Amplio la vota, obviamente. Completamente, seguro, habrá que ver qué hace el presidente. ¿Qué pasa con la reforma a la seguridad social? Cabildo presentó 12 puntos, ¿no? Sí, sí, sí. 12 puntos. Yo estuve haciendo algunas consultas esta tarde con gente allegada a la comisión que elaboró. Dice, ¿y qué tan complicados son las reivindicaciones? Dice, bueno, todo es negociable. Quizás lo más complicado son ese pedido de 30 años, la transición. Pero el resto de las cosas, hay cosas que son llevables... De los 20 que lo llevaba al 2043. A 30, perdón, de 20 a 30. De 20 a 30. Pero a veces uno podía percibir que eran más categóricas las diferencias. Me dijeron, no, es todo negociable, hay que, en fin, sentarse y ver qué es lo que pasa. Con el tema de seguridad ciudadana, Manini marcó diferencias, ¿no? Quiere poner gente de su confianza a nivel de la policía, ¿no? Sí, en un momento sí, en otro momento desmintió también de que... Sí, 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 ahora creo que fue hoy además que puso una pata en el freno con respecto a eso. Política económica, ha habido desacuerdos, evidentes. De todos modos, perdón, creo que dicen muchísimo menos públicamente que lo que deben pensar de cómo está marchando. Pero el tema de seguridad ciudadana, hoy visto en titulares, es uno de los flancos más débiles que tiene el gobierno, ¿no? O hace un ratito, aquí mismo, el ministro reconocía dos homicidios más, ¿no? Es todos los días una gota, una gota, una gota, y es un tema complicado. Sí, es que cuando parece que para, te da el mazazo al doc. ¿Qué pasa con otros temas? Le decía, te decía política económica. Había rendición de cuentas, han mostrado algunas divergencias importantes. Manini y Kabil lo han marcado, dudas respecto a las exoneraciones fiscales, sobre todo a las grandes empresas, y ni que hablar a las extranjeras. Quiere mucho más apoyo a las medianas y pequeñas empresas nacionales. Ahí hay un desencuentro bastante importante. A veces dice cosas Manini que avanza mucho más que lo que hizo el Frente en 15 años. Y bueno, por lo menos en la propuesta. Lo mismo con los deudores, ¿no? Hay un paquete de decenas de miles de deudores que están fuera, digamos, de la vida cívica. Son muertos civiles, como dice Manini. Exactamente, ahí está. Sí, sí, son muertos civiles y además tienen una pena mayor que de repente por matar a una persona. Absolutamente. Es decir, desaparecen del mapa prácticamente. Desacuerdo. El otro día votó con el Frente Amplio. Bueno, sí. El tema de... Sí, es un episodio que nos podemos detener un minuto, ¿no? Sí, claro. Porque las intendencias de Rocha y de Río Negro habían promovido en sus juntas departamentales dos proyectos de inversión totalmente diferentes, privados, que generaron el rechazo de la bancada del Frente Amplio de cada uno de los departamentos. Como se llevaba adelante o se seguía adelante con esto, lo que recuerden que las intendencias tienen mayoría constitucional de 16 ediles en forma automática, aunque sea un voto la diferencia. Esto siempre y cuando estén todos alineados, pero este era el caso. Y trajeron esta impugnación al Parlamento Nacional. Es algo contemplado en la Constitución de la República. Ayer Sanguinetti, sentado en esa silla, el Secretario General del Partido Colorado, decía que esto tiene un plazo en el Parlamento. Si se deja correr, se aprueba por sí solo. Lo iban a dejar correr. Pero como Luz en la Comisión del Cabildo Abierto, aprobó esto y se está, lo votamos ahora. Cuando lo fueron a votar, había venido la orden de la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través del Director de Ordenamiento Territorial, de no votar esto. Trataron de llamar de todas las formas posibles a la Ministra, no apareció en ningún momento. Y bueno, una vez más Cabildo Abierto votó en contra y estos proyectos quedaron por el camino. Y bueno, recordamos que el año pasado, en diciembre, la ley forestal la votó con el Frente Amplio, que después generó el veto del Presidente. ¿Viste lo que dijo Perrón y cierro este capítulo? El diputado Perrón dijo, tenemos un acuerdo, un compromiso. Compromiso por el país. Lo que está por fuera, dijo... Sí, bueno, está bien, es cierto. Es atendible, ¿no? Está, seguro, horada la coalición. Ni qué hablar. Y además son inversiones importantes. Otro de los temas polémicos es el nombramiento, los que... Acuerdos políticos para mayorías, ¿no? La Corte Electoral, Cabildo quiere tener su ministro sí o sí, y allí el Partido Colorado lo tranca, no quiere el Partido Colorado dejar su ministro. Y eso, en la medida que no se resuelve eso, Cabildo no vota al resto de las mayorías en la Suprema Corte, el Tribunal de Cuentas. Hay soluciones para el fiscal de corte, no hay fiscal subrogante, ¿no? No hay, no hay. Por lo menos se puede ir. No hay. Ni de licencia. Una pregunta que te hago así a boca de jarro. ¿No habrá que legislar en algún momento de proporcionalidades de acuerdo a resultados electorales para alguno de los... sobre todo para un organismo controlador como la Corte Electoral? Y bueno. Porque se hace, pero no porque esté marcado por Constitución o por alguna ley. Se da de... preside el Frente Amplio, o presidió, o tenía más miembros durante el gobierno del Frente Amplio, porque se entendía que tenían la mayoría. La semana pasada cuando estuvo acá el ministro de la Corte, Corseñán, que estuvimos conversando y hay ciertas trabas, y por ahí Cabildo está frenado. Si no me dan el ministro de la Corte, no voto ninguna mayoría más. Y hay otros temas. La ley de medios ha sido otra piedra en el zapato de la coalición. El gobierno la quiere derogar, se la quiere sacar de encima. Negociaron otra ley, no hubo acuerdo. Intentaron derogarla en la rendición de cuentas, no hubo acuerdo. Derogaron un solo artículo. Ahora vuelven a hablar de que estarían negociando una nueva ley. No hay demasiado... Con eso está muy molesto el gobierno. No me imagino. Uno habla con algunos integrantes del gobierno que estuvieron trabajando. Hace dos años que estamos con esto, dicen. Dos años que estamos con esto. Una de las diferencias tiene que ver con la cantidad de medios que puede tener una sola empresa. Que pueden acumular los grupos económicos. Y ahí Cabildo pisa muy fuerte, pisa... En radio y televisión. En radio y televisión. Y es diferente Montevideo y el interior. En el interior. Ayer de Sanguinetti, ya que estamos ahí también, dice, bueno, está, es inevitable lo de la derogación del artículo 56 y cambiarlo habilitando los cableoperadores para que puedan vender banda 8. Es una institucionalidad reiterada. Y sí, porque ya hay 5 fallos y van a haber 80. Entonces, para evitar eso... Miguel, y el otro anuncio de ayer de la mesa política, que de alguna forma pega también con algo similar de Frente Amplio, es la propuesta que hizo Cabildo y Manini de una nueva concertación nacional programática, ¿no? Cosa que el gobierno, me parece, no quiere saber de nada, ¿no? Porque el Frente, a los 15 días de haber asumido el gobierno, cuando empezó la cuarentena, le empezó a tirar piedras al rancho. Eso es lo que dice desde el Ejecutivo. Intentamos dialogar varias veces. Siempre nos critican todos los días por una cosa o por la otra. Ya los vamos... Si queremos negociar, negociamos en el Parlamento. Preciosa intención que muera en nacer, me parece, ¿no? ¿Eh? Preciosa intención de Cabildo que muera en nacer. Ahora, viste, el Frente Amplio, Fernando Pereira, convocó a todos los presidentes de los partidos políticos para tener una reunión la semana próxima para bajar la pelota al piso, ¿no? Pelota que también había colaborado bastante en el bar, ¿no? No es mala cosa, no es mala cosa, viste, que con esto... No, no, ni qué hablar. ...esta pequeña reforma a la ley del tabaco, o mejor dicho, a la reglamentación con respecto a las cajillas, el ministro de Industria dijo, bueno, en la fe no se controla nada, pegándole a Cose. Pero, en realidad, si hay cigarrillos de contrabando en la feria, aduanas de quién depende, del Ministerio de Economía, ¿no? No, no, por supuesto, pero también la Intendencia tiene algunas competencias en las ferias. No hay duda, pero la aduana, ¿dónde está? Viste el tuit de Carolina Cosa. Pensé que me iba a decir en el puerto. No, no, a veces está, a veces no está. Resistir y reconstruir, dijo Carolina. Sí, se sintió ganadora ya, ¿no? Sí, por lo menos. O como que el Frente Amplio gana en el 24. Por lo menos es una alternativa, que es una alternativa muy seria, porque las encuestas hoy, ¿viste? No se sacan demasiada ventaja, cabeza a cabeza. No, no, es totalmente posible. El último resultado de la LUC fue un resultado de 30.000, 40.000 votos de diferencia, ¿no? Sí, sí, sobre todo en la segunda vuelta. En la primera vuelta el Frente sacó 39%. Por supuesto. Gracias, Raúl, buen fin de semana. Igualmente para ti. Ya venimos. Presentó Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Gracias, Raúl.